¡Ay, la, 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 la! Sementar, cementaré, y los guiños de cráquear En tanto no puedo medre un meniño Un bello y un cantar Sementar, cementaré, y los guiños de cráquear En tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar Un meniño revoldeiro que falen a lingua n'hai Que suba a los pesquegueros, a fruta verde a robar Sementar, sementarei, lo guiño de clarear En tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar Sementar, sementarei, lo guiño de clarear En tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar Un bello que dé con sellos, un rostro de fumepan Que conte con tos os nenos, do fu puedo pas payas Sementar, sementarei, lo guiño de clarear En tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar Sementar, sementarei, lo guiño de clarear En tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar Sementar, sementarei, lo guiño de clarear En tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar Un cantar de redención, un bello y un cantar Que troque a desolación, no limpo claro alborear Sementar, sementarei, lo guiño de clarear En tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar Sementar, sementarei, lo guiño de clarear En tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar Logo déixame morrer entre dos rebos queimados Cando veñan o sol por estos homens espamiados Sementar, sementarei, lo guiño de clarear En tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar Sementar, sementarei, lo guiño de clarear En tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar Sementar, sementarei, lo guiño de clarear En tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar Semellar, sementaré, loquillo de clarear Y en tanto no puedo verme un veniño, un bello y un cantar Gracias por ver el video